Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh El equipo está por salir La hinchada está loca Reboleando los trapos al viento Es un sentimiento Los colores que son mi pasión Nadie los toca Los latidos de mi corazón Auspician Deportes B 2020 La Municipalidad de Posadas Dirección Provincial de Vialidad Unión Trambiarios Automotor Misiones Uniformes Ícaro Centro de Empleados de Comercio de Posadas Sindicato de Obreros y Empleados Del Correo y Telecomunicaciones de Posadas Sindicato de Panaderos De la Provincia de Misiones Esta es mi adicción Bienvenidos a Deportes B Los hablamos cordialmente Arranca una nueva temporada La 2021 Un año donde se han puesto muchas expectativas Y el deporte también Porque en esta etapa de pandemia que continúa Uno espera a ver Cómo se podrá avanzar en este tema Volvamos, dice esta pared Es en la cancha guaraní Volvamos es un deseo de todos Y nosotros no volvemos Seguimos durante enero En un nuevo horario Este de las 22 a 22.30 Con un horario acotado Pero para compartir cosas importantes Del deporte Fundamentalmente porque arranca El Torneo Federal Amateur La próxima semana Y ese va a ser un tema Que nos va a ocupar obviamente En esos casi 30 minutos Arrancamos, sí Hablando con la gente De Atlético Posadas Y conociendo detalles De lo que es la preparación Del decano posadeño Que será uno de los equipos Que representará La tierra colorada En esta segunda instancia Del Torneo Federal Amateur El informe para arrancar El primer programa del año Las imágenes del sábado a la tarde En cancha de Atlético Posadas Momento de cierre de trabajo De la semana Con el fútbol Realizado a través de La participación de dos equipos Formados por el técnico Néstor Jacket Para ir ajustando detalles En lo que tiene que ver Justamente con La última semana Que estamos transitando Previo al debut En el Torneo Federal Amateur Segunda etapa Enfrentando Posiblemente El próximo sábado 17-15 en Villa Sarita A Guaraní Antonio Franco La expectativa lógica De toda la gente De Atlético Posadas Pensando ya en ese momento Y ajustando Todos estos detalles Que tienen que ver Justamente con Lo futbolístico Con algunas bajas Que se fueron dando En el plantel El caso ya hace Días atrás Del arquero Horacio Galeano Y lo ha anunciado Justamente en la jornada Este sábado A través de las redes sociales Por Gabriel Guido Barreiro El delantero Que entrenaba En Atlético Posadas Y que decidió Dejar la práctica Activa del fútbol Por algunos problemas Físicos Que venía acarreando Atlético Posadas Trabajó A partir de las 17 Del sábado Tratando de esquivarle Un poco al calor De la tarde En la ciudad de Posadas Y allí estuvimos Obviamente nosotros Para recoger Algunos testimonios Algunos datos Que tienen que ver Con este trabajo previo Del decano Posadeño Y la charla Primero Con su técnico Néstor Jaquet Le mando detalle Que lleguemos De la mejor forma Bueno ya metidos En lo que va a ser El primer partido Espero que Que puedan llegar Todos en óptica A condiciones físicas Que es lo más importante Y después bueno Dios mediante Que dentro de la cancha Seguen las cosas Bueno Arrancar ya con Guaraní Digamos Va a ser una buena medida Después de tanto trabajo Sí Por supuesto que sí Ya por los puntos Es otra cosa De todas maneras Yo creo que Los primeros minutos El primer tiempo Va a ser un partido Bastante Como para estudiarnos Digamos Porque Es mucho tiempo Sin jugar por los puntos Yo creo que Que se va a notar Bueno Ojalá Nos equivoquemos Lo menos posible Y podamos Traer algún punto O si podemos ganar Sería espectacular Desde la confirmación De la participación En esta nueva fase A esta historia En que hay un montón De jugadores Y que es un gran desafío Para vos Armar el once ¿No? Sí No, por supuesto Ese es el trabajo nuestro Y el cuerpo técnico Después está la voluntad De cada uno de los chicos Que De querer estar también Porque Cuando hay mucha cantidad Empezar a buscar detalles O afinar el lápiz Como se dice Para que siempre juegue El que está mejor Digamos La competencia Está buena Y bueno El trabajo Difícil es para nosotros Pero es mejor así Y a veces O contar Con solamente A veces Con lo que tenés Así que nosotros Estamos En otras condiciones Y queremos tratar De hacer un buen torneo Así que es mejor Que Que seamos muchos ¿No? Se va a jugar sin público Obviamente Está este gran desafío ¿No? De jugar el torneo Y seguramente también Detrás mucha gente Apoyando esto Que es tan importante Para Atlético Y digamos Te soy sincero Digamos que no sé Si es tanta gente Veo las caras De hace más de tres meses O de que empezó el año Y siempre somos los mismos Y Y en la situación Como está el país Ahora Lo económico Cuesta muchísimo Así que somos pocos Y tenemos que poner el doble En todo sentido No solamente en tiempo También en lo económico Pero bueno Son las reglas del juego Es lo que aceptamos nosotros No nos quejamos Pero sabemos Que lo que cuesta vale Así que vamos En búsqueda de eso Y si no se da A veces el fútbol Tiene eso Bueno Hay un gran desafío Porque el fútbol Posadeño El misionero El del interior Está tan vapuleado ¿No? Le sumamos la pandemia Y bueno Hay que remar Otra vez en este 21 Y va a ser difícil Sí, es muy difícil Y cada día Aparecen más casos Pareciera como que Estos ocho meses Que hicimos Que hicimos el aislamiento Parecía como que No sirvió de nada Y esa es la bronca Que tengo ¿No? Personalmente pienso Que hay gente Que a veces no sirve Que uno se cuide tanto Y que otros no Pero bueno Esa es la responsabilidad De cada uno Y bueno Hoy por hoy Las cosas no están bien Entonces hay que Hay que estar más atento Y más cuidadoso todavía Y también Tener suerte De que no te toque Yo creo que Nadie está Estamos todos expuestos Y nadie Nadie está salvado todavía Ojalá Ojalá lleguemos todos bien Y que se dé la mejor forma Gracias por la expulsividad De poder trabajar Y bueno Tomar los testimonios Para compartirlo con la gente No, gracias a ustedes Porque difunden siempre el deporte Que es amateur Y quiera o no Siempre es un mimo Para los que estamos acá adentro Así que agradecido A nosotros también Atlético Posada Ya tiene la lista De buena fe Registrada En lo que tiene que ver Con los jugadores Que van a tomar parte En este certamen A nivel nacional Integrada por los siguientes jugadores Ramón Enrique Lucas Daniel Florentín Ramón Alberto Fragueiro Enzo Fernando Galarza Gustavo Emiliano Garcete Diego Martín García Kevin Aliel Llorian Alejandro Javier López Eduardo Adelán Maidana Martín Gustavo Maidana Héctor Daniel Millán Walter Ortega Solís Gustavo Javier Paredes Lucas Ezequiel Prochux Juan Pablo Rodríguez Ramiro Juan León Rodríguez Alejandro Iván Sánchez José Manuel Sánchez Ocaña Fernando Diego Verón Adrián Agustín Yagusiesco Fernando Raúl Llegros Ramón Ezequiel Sarza En el cuerpo técnico Marcelo Alderete Fernando Boede Néstor Coria Juan Ramón Da Silva Luis Jaquet Roberto Marcelo Mongelós José Llegros Y el técnico Néstor Jaquet Ahora En cancha Atlético Posadas También La charla Con el experimentado Jugador del decano Posadeño Juan Eluchans Bueno Va llegando el momento ¿No? Por fin Sí La verdad Que bueno Después de tanta espera Después de un año Realmente muy difícil Para todos Bueno Contento Porque ya estamos A una semana Del comienzo del campeonato Y bueno Ya Ultimando los últimos detalles Para que bueno Gare conforme El mejor equipo Que piense Que va a salir El día Sábado Que nos enfrentemos A Guaraní Fueron diferentes Estados emotivos ¿No? Esto de entrenar Sin saber Para qué Para cuándo En qué fecha Y después bueno Va tomando un poco De forma Y formar un grupo Tan grande Que armó Atlético Interesante ¿No? Sí La realidad es que Se hizo un poco De incertidumbre Pero nosotros por ahí Hicimos una pretemporada Como para Para ya estar jugando Así que bueno Después se extendió un poquito Por ahí Se bajaron las cargas Que eso también Vino bien Para Por el tema De por ahí De dolores O alguna clase De mínima lesión Al no estar al límite Todo el tiempo Porque los Los tiempos Estaban muy Muy acortados Creo que vino bien Para todos Para que Que tenga más tiempo De trabajo El DT Y nosotros también De aquel gol Sobre la hora En cancha de la picada Que quedó tan lejos ¿No? Hasta esta posibilidad De un torneo Que es más corto Que da más chances Por ahí Pero que también Será bien difícil También ¿No? Sí La realidad es que Bueno Están los mejores Están por ahí Los equipos Que tenían Mayor Mayor Recursos Para Para entrar Porque sabemos Que era difícil Por la parte económica Por ahí En este año Tan difícil Estar Creo que son Ocho partidos De por ahí Un ascenso Que todos Quieren La verdad Que 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 está muy bueno La realidad Es que va a ser Todos los partidos Finales O sea Ya el El sábado con Guaraní Tenemos una final Que es la primera Que es muy importante Al salir de casa Traernos algo Y nada Como ya te digo Van a ser Todos los partidos Finales Y todos los equipos Van a ser muy duros La última Y Juan Eluchán ¿Cómo está Para este nuevo desafío? Muy bien Muy bien Gracias a Dios Físicamente bien Tuvimos tiempo Para prepararnos Más allá Del parate Tan largo Y nada Ahora Veremos El partido Con Guaraní Y lo importante Es que A nivel anímico Estamos bien Estamos contentos Con muchas ganas De empezar Y bueno Esperemos que La ilusión Comience con un triunfo A auspicia en este Bloque en Deporte B La Municipalidad De Posadas Dirección Provincial De Vialidad Unión Trambiarios Automotor Misiones Uniformes Ícaro Centro de Empleados De Comercio De Posadas Sindicato de Obreros Y Empleados Del Correos Y Telecomunicaciones De Posadas Sindicato de Panaderos De la Provincia De Misiones